Con esta planta vas a dormir como un bebé. Igual nunca entendí el dicho de por qué se duerme como un bebé, porque los bebés se despiertan a dos horas. Ok, ¿cuál es la planta ideal para que tengas en tu dormitorio? ¡Esa! ¿Qué trucazo, no? Bueno, ¿por qué tenés que tener esta planta en tu habitación? Digo yo, mirá, porque es una planta de las pocas plantas que durante la noche largan oxígeno. Te va a estar convirtiendo el dióxido de carbono que vos emanás en oxígeno. Entonces vas a dormir mejor, vas a tener más oxígeno disponible en la habitación. Y no solo eso, porque es encima una de las 10 plantas recomendadas por... Sino que además te va a limpiar contaminantes igual que el potus, que son el formaldehido, el benceno, el sileno y el tolueno. Y además tenés un montón de variedades de esta planta. Si con todo eso no te convencí de que tengas una de estas en tu casa, mejor que terminar al mejor estilo película de los 90. ¡Gracias!